Actualmente, la esperanza de vida al nacer de un hombre chileno es de 77 años y la de una mujer, 83. Y es precisamente esta longevidad la que las perjudicaría en el actual sistema de pensiones. Se calcula que en una renta vitalicia promedio, ellas reciben alrededor de 15% menos que los hombres. El mecanismo de cálculo de las actuales pensiones está hecho sobre una base bastante canalla. Y es que a medida que la gente vive más, le bajan las pensiones. Y como las mujeres viven más, que el promedio, le bajan más todavía las pensiones. Por lo mismo, el gobierno anunció la unificación de tablas de mortalidad entre hombres y mujeres en el sistema de AFP. Algunas agrupaciones la han aplaudido como un triunfo para la equidad entre ambos sexos. Lo que busca es efectivamente hacerse cargo de esa discriminación. Introducir más solidaridad al sistema, que tenemos que introducir mecanismos compensatorios en el caso de las mujeres y que en ese sentido la eliminación de las tablas diferenciadas por sexo es una buena medida. Pero otros no se muestran tan positivos al respecto. La tabla de mortalidad no sirve para fijar el monto de la pensión. Sirve para fijar las reservas que las compañías tienen que mantener. Y por tanto el monto que las compañías ofrezcan va a ser muy difícil que se desligue de la consideración de que el pensionado es hombre o mujer porque las compañías de seguro saben que actualmente el hombre vive menos que la mujer. Las compañías de seguro están también en posición de aplicar criterios adicionales a las tablas de mortalidad o tener sus propias tablas de mortalidad y eso les va a indicar que las mujeres viven más que los hombres. Lo que dice la teoría económica pura y que se conoce como selección adversa es que finalmente su mejor estrategia va a ser a todos ofrecerles pensiones como si fueran mujeres. Lo que en teoría va a bajar la pensión de ellos. De todas formas, para muchos queda un desafío pendiente en materia de género. Igualar la edad de jubilación de mujeres con hombres en 65 años. Algo que se rumoreó con fuerza que se anunciaría pero que no ocurrió. Al menos por ahora. Consuelo de la Jara, CNN Chile.